La Comunidad de la Comunidad 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 Un, dos, tres... ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Ah! Papi, me apujaron. Mirame. Mira la cámara, corre la cámara. Tío. ¡Hasta, tío! Achú, dile chau. Están parando a mi... Alguien ganó la competencia. 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 ¡Sóbalos pies! ¡Sóbalos pies! ¡Sóbalos pies! ¡Sóbalos pies! ¡Mírenlo, el otro! ¡Mírenlo, el otro! ¿Un salto? Yo sí puedo saltar Yo sí puedo saltar, infeliz ¡H disco, artificial! ¡Mírenlo, la, latín! Matcha mettiendo lasichas Sonidos Un salto Enero, la escuela Enero, guitar, enero ¡Verdad чтобы leo yernido ags ¡Gracias! 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 ¡Échale al carro! ¡Ya se llenó un carro! ¿Cuántos caros van llenos? ¡Laura! ¿Este carro ya está lleno de mangos? ¡Mire! ¿Y este? ¡Laura! ¡Están ricos! ¡Ay, lástima que están! ¡Están ricos! María, ¿qué es lo que esconde por allá? ¡El novio! ¡No llegó con los tiroides! ¡No más! ¡Márga, no más! ¡Hasta Milton come mango, miren! ¡Háguelo bien, mi amor! ¡Háguelo bien! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Trabe el otro! ¡Mamita! 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 ¡Vamos, nena! ¡Esos, esos! ¡No, Laura! ¡Cuidado, ven! ¡Laura! ¡Eso, esos verdes no los cojas! ¡No! ¡A�� son ricos! Hay un agua por ahí, Carlos. ¡Mamita! ¡Mamita, mira atrás! ¡Esta chiquita también se puede comer! No, 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 no.